Este hombre tirado, por favor, tenemos que ayudarlo, tenemos que llamar a un médico, se puede morir. Es un policía, los policías están acostumbrados, es su trabajo. Ahora cuando venga Erika, le vas a decir que vos te quedas conmigo. No es justo que una hija tenga que cuidar a un padre como yo. Eso le corresponde a una esposa. ¡Qué joder! ¿Que me vas a tener encerrada aquí todo el tiempo? Si querés que te ayude, voy a tener que ir a hacer compras. ¿Cómo vas a hacer para que no me escape? Vos te vas a quedar acá conmigo. Vamos a pedir las cosas por teléfono, pero vos te vas a quedar encerrada acá conmigo. Eso. Estás delirando, desierto. Por favor. Digo, digo las cosas como son. Vos sos tan culpable como yo. No, no es justo que yo me coma el garrón solito. A partir de ahora, los dos vamos a ser prisioneros. Hacé tu nomás, te negra. De esos, de esos ricos que, que vos sabés hacer. Irieron a Santiago. ¿Cómo? Está internado. ¿Pero qué decís? ¿Pero qué? ¿Está grave? No sé, no sé, no sé. Fue en un enfrentamiento, le pegaron un tiro. ¿En qué enfrentamiento? Estaba mi hermano. Marco se llevó a Laura. ¿Cómo a Laura? ¿Qué decís? La habían encontrado y se la llevó. Ay, pero no, Dios mío. Esto es una locura. Ay, ¿cómo le vamos a avisar a mamá? No, 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 no. Primero tenemos que confirmar bien esto, buscar más información. No, 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 nos apresuremos. Ella está bastante tranquila. Además, ya casi tiene la certeza de que Marco... Pedro, por favor. Mamá se hace la fuerte. Tengo miedo que tenga una recaída. Ramón, por favor, me mantenés al tanto, cualquier cosa, sí. Y deseele a Santiago que yo voy a estar rezando por él, ¿sabés? Cuídalo. ¿Qué pasó? No, no, es... Santiago que... Parece que hubo un tiroteo cuando fueron a rescatar a Laura y... Y le pegaron un tiro y está en terapia intensiva, señor Rocamora. Yo le puedo asegurar que si a Santiago le pasa algo yo me muero. ¿Se da cuenta? Dios, Dios, Dios. Yo me muero, señor Rocamora. Está rico el mate, negra. ¿Te crees que soy, boludo? Ya le corté los cables. Lisandro, esto que haces no te conduce a nada. Tenemos que ayudar a ese hombre, pedir un médico. Esto te puede traer problemas graves, Lisandro. Vos me trajiste problemas graves, negra. Yo no te tengo miedo. No tengo miedo a tus amenazas. No, no, no me tenés miedo. Entonces andate. Ahí tenés la puerta. Andate. Vas a ver lo que te pasa. Andate. Si yo no me voy es porque... No te quiero dejar solo así en este estado. Y con ese hombre tirado ahí. Es una locura lo que haces. Negra, vos sos tan culpable como yo. Y vos no te vas porque me tenés miedo. Y haces bien. Porque yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Para que te quedes acá conmigo. Lisandro, lo nuestro ya está terminado. No, no, no está nada terminado. Todavía no terminó. Esto recién empieza. Y cuando termine... ...va a terminar muy mal, negra. Yo puedo hacer lo que se me da la gana. ¡La real gana! ¿Cómo está? ¿Cómo está? La bala entró y salió muy cerca del corazón... ...pero no le tocó ningún órgano vital. Así que... ¿Podés creer que es muy cerquita del lugar... ...donde le pegaron el tiro en Marruecos? Increíble, ¿no? Tiene un dios aparte, Santiago, ¿no? Evidentemente. Pero que no para de darle pruebas y pruebas y pruebas. Pobrecito. ¿Sabes qué es la... ...dice, no? Que la esperanza arrasada... ...vencida, sometida... ...siempre... ...siempre... ...resurge de sus propias cenizas como... ...como una ave, Fénix. Ay, estoy en el límite, Rafa. Sentí que se moría y yo me moría con él, te juro. Escúchame. Salteo va a estar bien, ¿sí? Y Laura, confiamos en que también. Sí. Van acá. Ah, te quería contar que... ...que sepas que la mejor gente que tenemos en la agencia... ...y la mejor policía de la zona, de la zona local... ...están atrás de Marcos y de tu hermana. Quédate tranquila. ¿Eh? Pusimos a las mejores hombres. Gracias. Gracias. Gracias por la información, ¿eh? Disculpe por lo que le dije... ...cuando estaba con Roscamora. No, está bien. Así que, Albert, ¿está por salir pronto? Sí, prácticamente está absuelto... ...por la apropiación... ...y no existiendo pruebas concretas en su contra... ...por la muerte de Díaz Herrera... ...es prácticamente seguro que salga en libertad. De todas maneras, quiero decirle que va a ser una libertad... ...sujeta a condiciones especiales. ¿Qué condiciones especiales? Digamos que es una libertad condicionada... ...a lo que pueda ir sucediendo en el caso. Alberto es capaz de hacerme cualquier cosa cuando salga. Porque él cree que yo soy una traidora. Es capaz de matarme, Núñez. Pero, Lola... ...usted habla de Alberto como si fuese un asesino. Además, él sabe perfectamente... ...que cualquier complicación lo devolvería a la cárcel. Él igualmente es muy astuto, es muy inteligente. Es increíble, ¿no? Porque... ...las mismas cosas que me enamoraban de Alberto... ...ahora a mí me da pánico. Mire, Lola... ...con Alberto... ...es más peligroso estar lejos que estar cerca. Yo estoy atrapada, Núñez. Porque lejos de él corro peligro de que me maten en un instante. Y seca... ...corro peligro de que él me vaya matando de a poco. Hay una salida. Yo te puedo ayudar a convencer a Alberto para que te deje ir. ¿Y él me adónde, Núñez? ¿Y mi hija? Álvaro me va a dejar que yo me vaya con Camila. Ellos son así, Núñez. Les encanta deshacerse de las madres de sus hijos. Y Camila es lo único que yo tengo en la vida. Siempre hay una salida. Victoria. Acá estoy. Hola. ¿Dónde está el pecho? Sí, claro, ya lo sé. Pero muy pronto vas a estar bien, vas a ver. Te salvaste la vida otra vez. No hables. Tienes que descansar, dale. ¿Y ahora? Tienes que deshacer. Tienes que descansar. Tienes que descansar. No lo sé, arredes que deshacer. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? En tu nuevo lugar Santiago ¿Qué hiciste con Santiago, hijo de puta? Si Santiago se salvó Esto no va a terminar nunca más Te estás hundiendo Hijo de puta Estás perdido Hijo de puta Si Santiago se muere Si yo me muero Te van a saber para siempre Hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?